Acaso no prometimos juntos siempre estar Ignoraba que me abandono te hacía mal Si la ignorancia es dicha, entonces quiero ser Quiero ser dichosamente ignorante Pensé que había madurado, estaba equivocado No maduré ni se despertó en fingir Tenía todo planeado, no cuida decir Nudo en la garganta tenías que surgir Yo prometo cantar esa melodía que te hace sobrevivir Tú prefieres oír Aquella canción que ella pide como paz Realmente no estoy tan lejos Solo unas horas de ahí Pon la atención a este mapa No importa donde yo vaya Son pocos centímetros Acércate, acércate, acércate Yo prometo cantar esa melodía que te hace sobrevivir Tú prefieres oír Tú prefieres oír Estoy mal admitir Que sin mí no hay paz Que sin mí no hay paz Que sin mí no hay paz Que sin mí no hay paz